Bueno mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a VicZ, yo soy Z, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Antes de comenzar, como siempre, recordaros que este tipo de contenido lo suelo generar en directo, estamos ahora mismo más de 180 personas, me sale aquí. Así que nada, si os gusta el contenido en YouTube, os encantará en la plataforma Moradity. Así que os espero por allí. Tendréis el link a mis directos en la primera línea de la descripción. El contenido es exactamente el mismo, con la opción de poder interactuar con esas personas que tenemos por ahí, o con esta personita que tenéis por aquí. Bueno, en fin, vamos a hablar de Marcos Llorente, pero antes tengo que recordaros que mi Instagram lo tendréis en la segunda línea de la descripción. Allí os aviso de cuando hago directos, siempre hay directos según termine el partido, pero también los hago a deshoras, a veces, cuando me apetece, que tengo tiempo, lo que sea. Así que os vais a enterar también de mi vida, os vais a enterar de mil cosas. Así que os espero por mi Instagram, que lo tendréis, como digo, en la segunda línea de la descripción. Bueno, vamos a hablar de Marcos Llorente, ha renovado hasta 2027, creo que era ayer. Estoy grabando esto el día 19, creo que fue el 18 cuando se anunció la renovación. Y bueno, vamos a leer un poquito la noticia en sí, para ver qué nos dicen y tal. Y luego, bueno, pues haremos una especie de vídeo reacción a lo que subió el club, ¿vale? El centrocampista marquileño y el Atlético de Madrid sellaron el acuerdo para ampliar su contrato tres temporadas más. El Atlético de Madrid se iba financiando un proyecto a largo plazo. Total, Marcos Llorente, jugador, ha renovado hasta 2027, como he dicho, una renovación en la que se ha influido especialmente, compromiso por el proyecto Atlético de Madrid, según ha podido saber, mundo deportivo. Esto ha sido el que el centrocampista cochonero ha puesto por encima de las subidas económicas, su apuesta por seguir jugando en el club, en el que ha logrado pilotar como futbolista, y que le ha llevado a jugar a la selección española. El jugador fue, el jugador de hecho, en la anonación ha comprendido perfectamente el momento por el que te vais a la entidad, debido a la crisis económica derivada por la pandemia mundial. El jugador muestro su satisfacción por su renovación, llegar al Atlético con mucha ilusión, bueno, esto es lo que vamos a ver ahora, hay lugares en el mundo donde te sientes pleno, tal, tal, esto lo vamos a ver ahora, futbolista Atlético de Madrid, el verano de 2019, el recambio de Rodrigo Hernández, a pesar de esto, me acuerdo yo cuando dije, yo creo que Llorente le va a ir mejor a Simeone, que Rodríguez, que Rodrigo, tú no tienes ni puta idea, no sabes, pues ahí está mamando todavía. A pesar de esto, en la primera parte de la campaña es que me encanta sacar pecho, tío. Aunque nunca pensó salir del equipo, a las órdenes de Pablo Simeone sintió que estaba aprendiendo mucho, que estaba mejorando como futbolista. El jugador mostró su satisfacción por su renovación. Vale, esto lo vamos a ver, de este modo en 2020 llegó su expresión como futbolista, gruesamente llegó lejos de la posición en la que la habíamos conocido hasta el momento, en Mestalla, el Chor lo colocó por primera vez como anterior derecho, aunque aquel 14 de febrero hizo uno de los goles del equipo ante el Valencia. Aunque su verdadera explosión llegó dos semanas después, lo del Liverpool, ¿no? En Anfield, Anfield, vaya, hizo dos goles, tal, 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 vale. Bueno, aquí no dice nada de la cláusula, que es lo que estaba buscando, el año pasado marcó 12 tantos en Liga y dio 11 asistencias, ¿vale? La cláusula se está hablando de que son 180 millones, ¿vale? 180 millones. Bueno, ya sabes que a mí no me moler de Insider, ya sabes que no me mola hacer la típica de tengo información, a mí todos los días me escriben mensajes de me ha dicho este periodista esto, me ha dicho Pepito el otro, este tiene toda la información, he dicho que no sé qué, me llegan continuamente, ¿vale? Porque al final hay gente que me ve, que le mola el rollito de Insider y que me escribe, ¿vale? Y me escribe y bueno, pues yo paso del tema, ¿vale? Sinceramente, si me ve a alguien que es de los que me escriba, de verdad, no lo digo malas, pero yo suelo pasar mucho del tema y tal y no me mola ir de Insider, pero bueno, en este caso sí que puedo comentar cosas porque son cosas que sé de primera mano, ¿vale? Os puedo decir que Marcos Llorente estaba como loco por renovar con el Atlético de Madrid. De hecho, llevaba con ganas de renovar desde fácil diciembre del año pasado. Fácil, ¿eh? Y estamos ahora mismo en agosto de 2021 y yo os digo que yo, la primera vez que tengo constancia de que está como loco por renovar y que está esperando que el club le escriba es en diciembre de 2019, de 2020, perdón, ¿vale? Entonces, bueno, él en ningún momento os ha planteado hasta donde yo sé marcharse ni nada similar. De hecho, está como loco en el Atlético de Madrid. Está encantado con Simeone, está encantado con estar en Madrid, que eso es lógico y normal porque es su ciudad, donde tienen su familia y demás. Está encantado con cómo está funcionando en el equipo y está encantado en general de ser jugador rojiblanco, ¿vale? Eso lo sé de buena tinta, ¿vale? Y luego, además, también contaros, bueno, pues que está muy contento, muy, muy contento por esta renovación, muy feliz y que ni siquiera, porque yo he indagado, ¿no?, para confirmar, digamos, la cláusula, ni siquiera se ha planteado ni sabe qué cláusula tiene. O sea, fijaos hasta qué punto es en plan de yo quiero estar aquí, estoy a mi rollo, yo estoy a gusto, estoy bien y me da exactamente igual, en esos rollos no me meto yo, ¿vale? Y él no sabe ni siquiera la cláusula de rescisión que tiene en el contrato, ¿vale? Simplemente quiere estar aquí muchos años, luego ya sabes cómo es el fútbol, igual dentro de dos años viene un entrenador, esto no me lo ha dicho él, esto es cosecha mía, ¿vale? Lo que hago por si acaso, igual dentro de dos años viene un entrenador que no le gusta el estilo de juego de Llorente, no juega nunca y se tiene que marchar. Bueno, que el fútbol es así, esperemos que no, ¿vale? Esperemos que no, porque creo que es un jugador súper válido y creo que es un jugador que puede hacer muchísimas cosas aquí, ¿vale? Pero lo que sí os puedo decir es que la intención del futbolista es estar muchísimos años aquí, que está muy cómodo, que está muy feliz y que está muy a gusto de estar en Atlético de Madrid, que llevaba tiempo con ganas de renovar y que el compromiso es pieno y espera estar muchos años aquí, de verdad. Así que arriba a todos, vamos, muchísimas gracias Vítor, hermano, 22 meses. Casi dos años, madre mía, qué grande. Así que, ¿y no crees que le enfada un poco lo de jugar de carrilero o de lateral? No, os puedo decir a ciencia cierta que le vale 13, puede preferir jugar en un sitio o en otro, ¿eh? O sea, él te puede decir, a mí me gusta más de interior o me gusta más arriba, seguramente le guste jugar más arriba, pero no se enfada ni muchísimo menos por jugar de carrilero. De hecho, yo, por ejemplo, sabía que iba a jugar de carrilero el otro día, antes de que saliera la niñación y no había ningún problema. Él de lo que le pongan va a jugar, como si mañana le dicen que va a jugar de portero. Va a salir y va a darlo todo porque es la manera de funcionar de Marcos Llorente. Vale, y ahora vamos a reaccionar al vídeo que ha subido de las redes del Atlético de Margui. Esto puede hacer que no monetice el vídeo, pero bueno, me da igual. Así que vamos a verlo, ¿vale? Vamos a reaccionar al vídeo que ha subido el Atlético de Margui. Vale, dame un segundo, vamos a jugar por aquí. Ahí estamos. Vale. Vale, aquí estamos. Venga, le doy, ¿eh? Muy feliz, muy contento, es lo que quería desde que vine aquí, estar muchos años aquí y bueno, esta renovación a mi familia, a mí nos hace muy felices y con ganas de demostrar en el campo todo lo que han depositado en mí. Mi juego ha dado un vuelco y bueno, pues esa parte ofensiva que he podido sacar, pues bueno, pues muchos, incluso hasta yo la desconocía y al final, bueno, siempre es bonito marcar goles, dar asistencias, porque con ese tipo de cosas ayudas al equipo a cumplir sus objetivos y bueno, pues espero que todos estos años siga así. Bueno, lo que se ha comentado al principio, está muy contento, realmente, muy, muy contento, está muy feliz de seguir vinculado al Atlético de Margui, de, digamos, reafirmar ese compromiso, ¿vale? Como os digo, tenía muchas ganas de renovar, de hecho yo he bromeado mucho con él, en plan de, oye, que espabilen estos, ¿eh? Que al final es collejeo y se partía el culo, ¿sabes? En plan de buenas, ¿no? Y tal, ¿eh? Que espabilen, ¿eh? Que digo, voy a ir a Miguel Ángel y a Berta y le dejan todas las 40, ¿eh? Tal, no sé qué se reía el cabrón. Está muy feliz de renovar y tal y bueno, lo que él dice, ¿no? Que se ha sorprendido hasta a sí mismo, ¿no? Con el tema de ese potencial ofensivo que el Cholo Simeone vio y que supo explotar. Yo me acuerdo que marcó un golazo en un entrenamiento, tío, me acuerdo perfectamente, marcó un golazo en un entrenamiento. Y yo dije algo así como, bueno, igual estamos pendientes de Marcos y tal, en plan de a ver si es el pivote que puede asentarse aquí y tal. Igual es una especie de Raúl García, que dices el rulo porque no sé qué, porque no... A ver, son muy distintos, pero esa, digamos, clase de jugador llegador, que en principio va a ser medio centro, que luego tiene una capacidad de hacer goles y de darlos y tal, enorme y tal, a mí sí que me recuerda un poco el papel de Raúl García, pero siendo titular indiscutible, y además, lo que lo hace para mí más difícil, haciéndolo desde el interior, porque Raúl García jugaba bastante más arriba que Llorente, y las cifras de Marcos Llorente siendo interior y tal, a mí me parecen brutales. O sea, creo que tiene más margen de mejora y más margen de nivel Marcos Llorente que Raúl García, siendo el rulo top y siendo súper agradecido con él, ¿vale? Pero me acuerdo que lo dije y muchos se rían también, eruditos, eruditos, bueno, los mismos eruditos casualmente, que decían que el Bruno Fernández, un tío que desde que ha llegado a la Premier es el máximo goleador, o sea, si juntas goles y asistencias, es el jugador que ha participado en más goles en toda la Premier, era una medianía y no podía ficharlo el Atlético de Madrid porque era una mierda, en fin, eruditos, ¿no? del fútbol, obviamente. Seguimos con el vídeo de Marco, venga. Individual, seguir ayudando al equipo en todo lo que pueda, trabajando para el equipo, que al final es lo más importante y lo que te hace ganar títulos como el que acabamos de ganar. Y a nivel colectivo, que bueno, que sigamos con la misma unión que tenemos todos, que sigamos todos por el mismo camino, compitiendo y luchando por los objetivos que tiene el club. Darles las gracias, siempre estaré muy agradecido de cómo me recibieron mi primer año aquí, que no era una situación fácil y bueno, pues que les hemos echado de menos este año atrás con la consecución del campeonato, nos hubiese encantado que ellos hubiesen estado aquí para celebrarlo con nosotros y bueno, con muchísimas ganas de que volváis al campo, de veros este fin de semana y bueno, que os necesitamos, sois una pieza fundamental y muy importante para nosotros. Bueno, en cuanto a esto, ¿qué decir? Pues obviamente a nivel individual Marcos es un trabajador nato, es un tío que curra hasta acabar reventado, que incluso él ha pedido el cambio en algún partido porque estaba ya reventadísimo y demás. Un tío honesto y os puedo decir de nuevo que esto que puede sonar, digamos, que puede sonar así en plan tribunero, en plan digamos el tema de la gente y tal, os lo puedo decir que a mí me lo ha dicho en privado bastantes veces, que se echa mucho de menos la gente, que joder, tiene un montón de ganas de que el campo igual va a estar lleno y tal, que es algo normal, pero para que sepáis también que no simplemente es algo de cara a la galería, sino que lo piensa de verdad. Así que nada, creo que es una gran noticia la renovación de Marcos Llorente, creo que era obvio que tenían que entenderse tanto Atlético de Madrid como Marcos porque creo que están perfectos el uno con el otro, espero que lo entiendan así durante muchísimos años, que bueno, que disfrutemos de Marcos y él disfrute de nosotros. Espero que os haya gustado el vídeo, he querido hacer un vídeo especial para esto, digamos, no meterlo en otro vídeo de noticias y tal, porque creo que es una noticia bastante importante, estamos hablando seguramente del mejor jugador de la temporada pasada en Atlético de Madrid junto con Llano Black y Luis Suárez y tal, y creo que es importantísima esta renovación y que es un gran síntoma, que Simeone ya no es el hecho de que haya conseguido que haya futbolistas que quieran venir aquí, importantes, con grandes ofertas de otros equipos, sino que además también ha conseguido que los que estén aquí y que funcionen aquí, de momento, tiene pinta de que no se quiera ir ninguno en los próximos años. Un abrazo a todos, a Opaletti y viva, por supuesto, en este caso, que es el protagonista Marquitos Llorente.